La presentadora Cristina Hurtado ingresó a la Casa de los Famosos Colombia a producción del canal RCN y Beats para ponerles una gran misión además de sorprenderlos con gratos obsequios. Los participantes recibieron a la presentadora quien lo reunió a todos para anunciarles que tenían solo cinco minutos para arreglarse y subir a la terraza pues iban a disfrutar del partido de fútbol junto a ella. Recordemos que la modelo tiene una gran habilidad con el balón pues practica constantemente este deporte en su vida diaria y quiso compartir su gusto con los famosos. Luego de disfrutar de un gran partido con todos la presentadora se reunió con cada uno de ellos en la terraza y les hizo entrega un regalo bastante especial enviado por sus seres queridos. Cuando llegó el turno de la segura esta no pudo contener las lágrimas luego de que manifestara que se sentía como un maniquí debido a su condición de salud. La presentadora le detalló que ella no era para nada lo que se imaginaba y le recordó que pudo disfrutar del partido desde otra perspectiva al ser su árbitra y porrista. No eres un maniquí eso quítalo de tu cabeza fuiste nuestro árbitro porrista nos animaste nos llenaste de energía de amor pitabas eso era muy emocionante eras fundamental en el partido participaste y esto va a pasar en muchas situaciones de tu vida dijo Cristina. La segura llorando le confesó que es la segunda vez que se pone triste por no haber podido hacer algo como los demás tras su estadía en la casa de los famosos Colombia pues el 90% de las emociones que tiene sobre su condición son bonitas de aceptación de orgullo y resiliencia pero no puede evitar sentirse nostálgica con el partido de fútbol pues es de sus deportes favoritos.